No, 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 otra vez, otra vez, pensé otra vez. Como allá en los nueve, en el libro de José, un feliz cumpleaños, que el Señor te conceda, y te guarde su amor. Hasta el día en que venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños del fin, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que no soy impotente, que te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que te dé muy larga vida, salió en felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz, al Señor tan hermoso que no permitió llegar. Feliz cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que te dé muy larga vida, salió en felicidad. Feliz cumpleaños feliz, feliz cumpleaños feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.